Agentes de la Policía Estatal detuvieron a tres presuntos asaltantes de una unidad de la Ruta Nueva Generación Angelópolis, mismos que intentaron darse a la fuga. Los hoy detenidos se identificaron como Patricia B., de 44 años, Ana Patricia M., de 19 y un menor de edad, quienes estaban en posesión de 20 envoltorios plásticos con una sustancia granulada presumiblemente cristal, así como con tres teléfonos móviles y dos carteras que presuntamente robaron minutos antes. Por esta razón, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.